Y para hablar de este tema, me da gusto saludar al señor José Tomás Gallegos Aedo, padre de familia, padre de un aspirante precisamente a maestro. Y por supuesto, también me da gusto saludar a José Gallegos de los Santos, aspirante a profesor. Bienvenidos, bienvenidos a esta su casa y este su espacio informativo. Corrupción, venta de exámenes. Así es también. Pues tenemos un análisis estadístico de los resultados, en el cual, haciendo comparaciones de los resultados 2020 con 2019, son hechos realmente inauditos. Ahora sí que por ahí tuvimos la posibilidad de pasarles la información de manera digital, si hubiera la posibilidad de que la pasaran en pantalla, para platicarles un poquito de qué es de lo que estamos hablando, porque realmente es escandaloso. De acuerdo al análisis de los resultados que tenemos nosotros y que lo hicimos en base a los resultados oficiales que estuvieron en las publicaciones, pues tenemos de que en una escuela que sería Tiripetío, en la cual no hubo venta de claves, el alumno que sacó su puntaje mayor obtuvo 71 aciertos. Y el promedio de los estudiantes de Tiripetío fue de 42 aciertos. Por el contrario, en la Escuela Normal Urbana Federal, la que está a un lado de las Tarascas, ahí hubo 24 alumnos que sacaron 100 y un promedio de 84 aciertos de todos. O sea, es una cantidad fuerte. Pero donde la situación estuvo más fuerte todavía, estamos hablando de las dos normales de Arteaga. En las dos normales de Arteaga hubo relativamente pocos alumnos con 100. En la de primaria hubo 3, en la de preescolar hubo 2. El problema es de que hubo muchos con 99, con 98, con 97, hasta el momento de que tenemos ahí los datos de que en la escuela primaria, en la normal primaria, el promedio fue 95.8, que significaría que fue el promedio de todos los alumnos de 96 aciertos. Y en la de preescolar de 95.7, lo que nos indicaría que también fue de 96 aciertos. En resumen, en estas dos normales de Arteaga, un alumno que sacaba 93 aciertos quedaba eliminado de la lista. Son resultados realmente imposibles. De hecho, todavía haciendo la comparación con los resultados 2019, el promedio de estas dos normales que acabo de mencionar fue de la normal primaria 60 aciertos, 62.7, y de la normal preescolar fue de 46, lo que nos arroja una diferencia en puntaje de un año a otro, en una normal de 33 aciertos y la otra de 49 aciertos del promedio. Son resultados que no tienen absolutamente ninguna explicación, más que hubo mano negra. No habíamos tenido oportunidad... Estamos hablando que en un determinado momento estamos viendo que hay cerebros, que hay personas, estudiantes, que exentaron, valga, con el 100%, o sea, gente, estudiantes con una gran capacidad, supuestamente. Pues lo que acabamos de mencionar... Que la capacidad a lo mejor fue la económica, o sea, el comprar un examen. Eso es lo que realmente suponemos, porque los números nos indicarían, por ejemplo, en la normal urbana, 24 alumnos con 100 respuestas de 100 preguntas, es inconcebible. Ni en Irlanda, ni en Corea, ni en Finlandia, que son los países que están más ranqueados en lo que es el examen PISA de la OCDE, se dan estos resultados. De hecho, ya estaríamos pensando de que México, con estos resultados, estaría en el primer lugar mundial. Son increíbles. José, ¿usted cree que esto sí tenga que ver con el tema de corrupción? O sea, sí se vendieron, ¿no? De hecho... Porque ayer escuchamos precisamente en la manifestación que hicieron asegurar a los propios estudiantes y a algunos padres de familia que sí hubo venta de los exámenes, que sí hubo venta de estas claves. Circulan en las redes sociales fotografías de la clave que estuvieron vendiendo. De hecho, tuve la oportunidad de compartírselas a las muchachas. ¿Qué producción? De la foto que... una foto, ahí se ve el acordeoncito que llevaban, con la cual... Ah, esos son los acordeones, esas son las respuestas. Eso es lo que vendían, lo que no cargan. Sí, es correcto. Y estamos hablando de una cantidad muy fuerte, pero yo no me quiero meter en esa situación. ¿Pero de qué cantidad estamos hablando, mazones? Eso lo puede decir aquí mi hijo. Yo realmente lo que he hecho es el análisis de los resultados, que son realmente tremendos. Y aquí me gustaría mencionar algo. Por falta de tiempo, no habíamos tenido la posibilidad de incluir a la Escuela Normal Superior de Michoacán. Esto nos ha costado noches y noches de estar haciendo sumas. Y ahorita ya tenemos los resultados de la Normal Superior. No están en el cuadro que mencionamos al principio, pero también en la especialidad español. Nos marca una diferencia de 2019 a 2020 de 15 puntos de diferencia en el promedio. Donde es un poco menos es en matemáticas. Ahí estamos hablando de únicamente 3.5 diferencias de puntos. Pero hay algo importante. El examen de 2020 fue de 100 aciertos. El examen de 2019 fue de 110 aciertos. Lo que nos indicaría que no son diferencias de 3, sino diferencias de 13. Entonces, necesitamos que también la Escuela Normal Superior de Michoacán sea incluida en las escuelas que también tiene que repetirse el examen. ¿Por qué? Afortunadamente ya hay un comunicado de la Secretaría que el examen se va a repetir. Ya están aceptando que los resultados son realmente escandalosos. Pero la Escuela Normal Superior no estaba incluida. Entonces, también en la Escuela Normal Superior tenemos datos de que hubo detalles. En cuanto a lo que me comenta del costo y eso, yo en lo particular me he dedicado al análisis estadístico. Esto me ha costado mucho trabajo, pero aquí nos pueden hablar otras personas en el caso particular. Pero, don José, aquí en un determinado momento estamos hablando de un tema preocupante, de un tema que fue aprovechado por las propias autoridades, por el propio gobierno del Estado de Michoacán, porque el examen al parecer no fue aplicado por el Ceneval. No, de hecho en la convocatoria, y eso también aquí los estudiantes son los que tienen la última palabra, la convocatoria decía que el examen iba a ser un examen Ceneval. Desafortunadamente nos estamos enterando que después no lo hizo Ceneval. Hay una instancia que fue la que lo hizo, no tengo el dato exacto, eso mi hijo... Josué, ¿qué información tienes? ¿Por qué no lo aplicó? ¿Por qué este examen no lo aplicó el Ceneval? Pues sí, como se mencionó, al momento de tramitar mi ficha digitalmente, ahí nos dan indicaciones sobre qué llevar en el día del examen, lápiz, goma, borrador, no calculadoras. Pero lo que quiero destacar es que dice que para estudiar puedes descargar la guía de estudio Exxen y 2 y te ponen el link, y ese link es www.ceneval, o sea, te lleva a la página de Ceneval. Y pues de ahí ya podías estudiar. Y al momento de aplicarnos el examen, era un examen IT100, que es el instrumento de diagnóstico para medición, para ingreso a escuelas normales. Eso es lo que significa IT100. Entonces no lo hizo de Ceneval, lo hizo... Bueno, los datos 100% reales, pues no los puedo corroborar porque yo no fui el que lo diseñó. Pero ahí decía Secretaría de Educación en Michoacán, IT100, o sea, paranormales, y no nada que ver con Ceneval. Además de que en el examen venían preguntas de biología, de química, no venían como de racionamiento abstracto, que es lo que se ha manejado. O sea, había preguntas que no tenían que ver nada en un determinado momento con la carrera, digamos. Exacto. Yo recuerdo que venían preguntas de la célula, que igual no son difíciles, porque pues por conocimiento general, pero de todos modos no venían en la convocatoria a todos esos. Venían más que nada como racionamiento abstracto, que son figuras que llevan una secuencia y tú las tienes que descifrar cuál es la que sigue. También, respondiendo a la pregunta de cuánto costaban los exámenes, pues testimonios de... Primero, ¿tú te diste cuenta que estaba en venta ese examen? Yo no, yo ya hasta después. Hasta después. Ajá, ya hasta después. Ya cuando salieron los resultados de la normal superior, no, la urbana, perdón, salieron como a las siete y media u ocho del treinta y uno de julio. Y yo, incrédulamente, porque pues yo no estaba enterado de esto, ahí estaba comentando con un amigo, los de la urbana son bien inteligentes y él también, pues sorprendido, dijo, no, pues esos ni han de tener vida social. De manera sarcástica. No, 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 o sea, yo, incrédulamente, yo pensaba, yo no sabía, yo no sabía de eso. Y pues también mi amigo dijo que esos ni han de tener vida social, ni amigos, pues porque se la mataron estudiando. Ya después mi mamá, pues por ternura, si así se le puede decir, pues ya me dijo que estaban vendiendo las claves, que le llegaron llamadas sobre ofreciéndole la clave en ocho mil pesos. Y luego ya platicando con otros alumnos, a otros se los ofrecieron en quince mil, veinte mil o hasta treinta mil pesos. Entonces, por ahí andan las cifras de cuánto costaban las claves. Pero hubo, ¿quién las compró? ¿De los que conoces? ¿De los que conozco? No, 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 porque yo de los que conozco. Pero si se las ofrecieron desde los ocho mil hasta los treinta mil pesos. Ajá, desde los ocho mil hasta los treinta mil. Esos son los que, los datos que, que estuvieron vendiendo las, las claves. Esos que estamos viendo en pantalla, ¿son las respuestas? ¿Son las respuestas? Ajá, supuestamente, pues fue lo que subieron ahí, se ve desde el número uno, con su letra, que es el reactivo uno, la pregunta uno. ¿Recuerda más o menos las preguntas del examen? Sí, 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 sí. ¿Y si ubicas que la respuesta sí sea positiva en ese sentido? ¿Alguna de ellas que ves? Yo solo recuerdo que, o sea, bien, tal cual, que la primera pregunta era una figura, pero la letra no me acuerdo cuál era. Este, y ya las demás, no recuerdo qué número serán. ¿Las respuestas me hagan opciones? ¿Mande? ¿Hagan opcionales las respuestas? Las respuestas sí, te dan una hoja de, de respuestas, de A, B, C, D, y ya tú tienes que rellenar la, el circulito. Y, aparte, ya venía con, con el nombre. O sea, de ahí sospechamos también de que ya pudieron, como, hacer más fácil todo esto, de que ya, de hecho, hay testimonios que, gracias a que ya tiene el nombre, unos lo abrieron el paquete y empezaron a rellenar los circulitos, pero así con un puntito, ya nada más para que cuando se les entregaran a los alumnos, lo rellenaran completamente. Cuando tú estuviste aplicando tu examen, ¿tú notaste a algunos, o a algunos estudiantes que, ya, como luego se dice allí, el acordeón? Pues, a mí me tocó hasta adelante, hasta el frente, pero yo sí logré captar a un, a un chico que hasta estaba haciendo bromas con el aplicador, de, ¿qué me crees? Yo no estoy haciendo trampas, cosas así. Este, yo en ese momento no le estaba dando importancia porque yo estaba haciendo el examen rápido. Y luego, al momento, se fue como al baño, bueno, se fue al baño, él dijo, y regresó como a los 20, 25 minutos. A lo mejor estoy exagerando, no sé, yo estaba con mi examen, pero sí duró bastante tiempo. Se fue mucho tiempo, como para que sea un examen y permitir que salga. Ajá, para que, ajá, que perder todo ese tiempo haciendo las, las preguntas. Y luego ya regresó, estuvo como unos 5 minutos, 4, la entregó y se fue. O sea, le quedaron como unos 40 minutos de, de sobra. Ese es mi testimonio, lo que yo vi. Pero también otros compañeros dicen de que, estuvo aquí al lado la, la chica, de que tenía las respuestas, lo contestó rápido y se fue a los, media hora, o, otros dicen que a los 20 minutos. Otros que ni se presentaron. Este, luego también ya checando las listas, pues hay unos hermanos que, bueno, dos parejas de hermanos que tuvieron la misma cantidad de resultados y la misma, o sea, en todo, los mismos errores, los mismos en razonamiento formal. Sí, o sí, más. Ajá, en habilidad matemática, habilidad verbal, lo mismo, lo mismo. Y salieron juntitos, juntitos los dos. Y luego también que se repiten las fichas, o sea, haz de cuenta que el número 2 que quedó, también era la ficha 6. Y por ejemplo, en número 48 también era la ficha 6. Entonces, ahí se repitieron fichas. En el examen de la ENEF nos aplicaron el examen motor y ese vale 30%. O sea, hubo dos 6, por ejemplo. Ajá, hubo dos fichas 6. Dos fichas 6, ajá, exacto. Y hablando del examen de la ENEF, de la Escuela Normal de Educación Física, a partir del número 200 ya no tenían examen motor, ya no tenían la valoración. O sea, y sí lo aplicaron porque yo sí iba a bastantes, o sea, yo vi a más de 300 fácilmente ese día que yo fui a aplicarlo. Y a esos no les aplicaron su evaluación motora. Entonces, son bastantes cosas. Afortunadamente ya la Secretaría nos dijo que sí se va a volver a aplicar el examen, pero no queremos que sea de Secretaría, sino que venga desde Federación, que sea Ceneval, porque esto no fue Ceneval. Y que venga, no sé, resguardado por la Guardia Nacional, por la Marina, por alguien, pero que ya no lo toque Michoacán. Porque si lo hace Michoacán va a ser lo mismo y va a haber otra vez manifestaciones. Sabemos de que todos los que estamos en manifestaciones no nos vamos a quedar en las normales. Pero sí vamos a tener la certeza de que los que queden son porque realmente se lo merecen y porque se esforzaron, no porque pagaron. ¿No confías en las autoridades educativas del Estado de Michoacán? Pues ya con lo que se vio, la verdad no. Y es que también, como lo comentaste en todo el noticiero, pues siempre ha habido corrupción y Michoacán es el más corrupto. Y ya con esto lo comprobamos. Nosotros, bueno, yo por lo menos en mi caso siempre estaba en contra de... Bueno, no en contra, sino pues me enfadaban las marchas y ya marchas y marchas y marchas. Pero ahora que nos pasó esto y que el gobierno no nos hace caso, llevando estadísticas, llevando todo formalmente y manifestándonos pacíficamente, pues no nos hacen caso, entonces los comprendo. Y también una disculpa a toda la ciudadanía por los caos que hemos ocasionado, bueno, las inconformidades debido al cierre vehicular, pero pues al gobierno le estamos entregando pruebas, le estamos entregando estadísticas y no nos hace caso. Entonces, pues muchas gracias por la ayuda y por estar viendo todas las estadísticas y también les pedimos su comprensión y apoyo por todo esto. Piden la anulación. Hasta ahorita, como dices, el gobierno del estado dijo que se volverá a repetir, que se volverá a aplicar el examen. Pero ustedes piden que se anule en un determinado momento. Que ya no sea cuento también del gobierno. Ajá, que sí, 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 que se anule ya el proceso de inscripción, porque muchos de los aspirantes que quedaron, de los aceptados, ya les están pidiendo documentación por línea. Entonces eso es lo que le pedimos también al gobierno, que pare ese proceso definitivamente y que no queremos que lo haga el gobierno del estado de Michoacán, sino desde Federación, desde la Ciudad de México, que vengan. Don José, piden investigación y castigo a quien resulte responsable de haber vendido el acceso, en este caso, a las respuestas de los exámenes. Sería lo más justo, legal, aunque vuelvo a repetir, yo me he enfrascado más en el análisis estadístico, pero pues si está demostrado que fue un robo, por ejemplo, ahí en la gráfica ahorita están pasando, en la normal de Arteaga, el año pasado eran el promedio de 40 en preescolar y ahora de 90. Es tremendo, entonces si prácticamente estamos comprobando que esta situación se dio, pues creemos que sí, además de la anulación del examen que ya se logró, castigo a los responsables. Y como mencionó mi hijo, que esta ocasión, el siguiente examen tenga las mayores garantías de seguridad, algo así como que los paquetes, si van a venir del Ceneval, que los cuide la Guardia Nacional o la Marina o el Ejército, que es lo que pasa con los paquetes electorales, porque de otro modo nos van a volver a repetir este detalle. Y sí, si estamos demostrando que hubo fraude, pues tiene que haber castigo para los responsables. Y, pues bueno, luego del anuncio que hace por ahí el gobierno del Estado, cuando menos en algunos medios de comunicación se ha publicado, de que se aplicará de nueva cuenta el examen. Ustedes pedían una mesa, una mesa de carácter resolutivo, sí, con el licenciado Héctor Ayala Morales, responsable de educación en el Estado de Michoacán. ¿La siguen pidiendo o ya lo van a dejar allí? De hecho, ya salió el comunicado de que el examen se va a volver a repetir, pero hasta la fecha... Pero con eso se conforman, ya no quieren entonces la mesa. No, para nada, para nada, para nada. Más bien, lo que queremos mencionar es de que no ha habido un acercamiento de ninguna autoridad a atender a los estudiantes o a atender a los padres de familia. ¿Por qué digo a los padres de familia? Porque yo lo que he realizado, lo he realizado en la computadora, pero ahora sí que es muy importante lo que estoy haciendo y las gráficas lo están demostrando aquí, pero quiero mencionar que hay una serie de alumnos que están en las calles y sus papás también están en las calles y son los que han estado en la gestoría. A ellos no se les ha atendido. Yo voy a seguir todavía trabajando, no hemos terminado. Ahorita las gráficas que acabamos de mostrar fueron, en el caso de la normal superior, que todavía no está incluida en la lista de español y matemáticas, también se aplicó este ciclo escolar, la asignatura de inglés y la asignatura de geografía. También son promedios altos, pero como en 2019 esas asignaturas no se aplicaron, no pudimos hacer la comparación con ellos. Todavía nos va a faltar hacer ese análisis. Entonces tenemos que conseguir resultados de inglés de 2018, de 2017 o de cuando se haya aplicado, hacer esa comparación. Ese es el trabajo que yo me he puesto a realizar y hay otros compañeros que son los que han estado acá en el Congreso del Estado y ellos serían quienes, esperemos, de todos modos todos tenemos el consenso. Si el examen que ya anunciaron que se va a volver a aplicar, lo vuelve a aplicar en las mismas condiciones, se va a volver a repetir el fraude. Tiene que ser un examen que ahora sí tenga garantías y esas garantías solamente se van a conseguir, que venga de Ceneval y eso las autoridades no hemos tenido oportunidad de expresárselos, pero pues lo estamos haciendo a través de ustedes. Y gracias por el apoyo. José, ¿algo más que agregar? Pues nada, nada más si pudieran hacer llegar, no sé, al presidente, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, sobre todo este fraude que se ha llevado a cabo y mostrado con estadísticas no solo de salir a protestar, sino a parte fundamentado, pues que se dé cuenta de lo que se vive en Michoacán y de que ya están las pruebas y que si quiere parar la corrupción como lo ha estado prometiendo, tiene todo nuestro apoyo y solicitarle que el examen se hace Ceneval. Y también lo de la normal superior, que también se vuelva a aplicar el examen ahí, por favor. Don José, ¿algo más que agregar? Sí, bien importante. Ahorita que acaba de recordar mi hijo que queremos que esta información llegue al presidente, esta situación sobre todo se dio por el anuncio del presidente de que regresaban las plazas automáticas a Michoacán. Los normalistas que consigan la aceptación prácticamente dentro de cuatro años tendrían la plaza. Ese es el motivo por el cual se dio esta situación y por eso por lo que también necesitamos que el presidente tome cartas en este asunto, porque en realidad no fue, pues así como lo estamos mencionando, que se vendió la clave del examen de ingreso, prácticamente se vendió la plaza que estos egresados van a tener o hubieran tenido dentro de cuatro años. Pues muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por hablarnos precisamente de este tema preocupante, tema de corrupción, imagínense nada más, que se han visto, que se ve en este sector, en el sector educativo en el estado de Michoacán. Algo, pues, común, no nada más en este sector, en el estado, y como se lo he dicho, esto es cierto, no lo digo yo, el estado de Michoacán es el más corrupto, o uno de los más corruptos del país. triste, lamentable, pero miren nada más, ¿a dónde llegan? ¿A dónde? ¿Hasta dónde llegan? Pero bueno, así, así las cosas. Le agradezco, le agradezco a don José Tomás Gallegos y a José Gallegos, padre e hijo, el haber aceptado la invitación, por hablarnos de este tema de interés, para usted y para todos. Gracias. Gracias. Gracias.